Cuando Deadpool trabajó de a gratis, esto ha sucedido en repetidas ocasiones donde el antihéroe principalmente ve una ganancia aún más que monetaria en los casos pro bono donde la satisfacción de justicia suele ser más fuerte para él. Siendo una de estas ocasiones, cuando un puñado de ineptos detectives con pinta de resolver misterios frustrados habían mandado a la cárcel a una chica inocente y esta había sido enviada a lobby en aquel sitio porque según ella había electrocutado una parte del hotel donde trabajaba, pero no tenía la culpa pues era personal de limpieza y la aspiradora que conectó era defectuosa porque los dueños del hotel no les daban mejores herramientas de trabajo fingiendo Wilson ser un caso más para que los culpables lo resolvieran y mientras esto sucedía se dieron cuenta de que realmente este caso les recordaba el caso pasado. Y ahí Deadpool dejaría de fingir que estaba desescrito y enviaría a lobby a aquel grupo de ineptos detectives, pero que estos últimos actuaran realmente terrible al momento de tratar de resolver la incertidumbre de lo que había ocurrido, causó que Wade se desesperara contándole a todos los presentes cuál era su plan desde el principio para después completarlo, enviando a todos aquellos culpables al otro plano existencial. ¿Qué tan rencoroso es Doctor Doom? Demasiado al grado que se enoja por el simple hecho de ser confrontado por cualquier persona, incluidos civiles o presentadores de noticias, siendo en una ocasión que cuando un periodista lo cuestionó sobre el por qué ayudaba a un programa espacial en la luna, si su país tenía problemas sociales a resolver, considerados de mayor importancia por la prensa en el mundo, que Von Doom mantuvo cautivo a aquel personaje durante semanas hasta que por fin optó por liberarlo, llegando a ser hace décadas que un joven periodista de Latveria cuestionó el por qué todo aquel que lo cuestionaba era encarcelado hasta de sus créditos de la vida, siendo este encarcelado durante décadas hasta que Víctor optó por mandarlo de regreso al lobby, ya que desde que se volvió el gobernante de Latveria, sus ciudadanos tenían todos los servicios básicos gratuitos, a cambio de no confrontar a su gobernante o de lo contrario, algunos de los miles de dumbots que merodean lo escucharían y pues serían baneados de la vida, vaya dato ¿no crees?